Otra vez la policía, los ratitos y los asesinos. Otra vez la policía, los ratitos y los asesinos. Otra vez la policía, los ratitos y los asesinos. Otra vez la policía, los ratitos y los asesinos. Otra vez la policía, los ratitos y los asesinos. Otra vez la policía, los ratitos y los asesinos. Otra vez la policía, los ratitos y los asesinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!